Hoy, 27 de junio, conmemoramos desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor el trabajo de nuestros servidores públicos del país, su compromiso, dedicación, honestidad y diligencia para con la ciudadanía. Conozcamos a algunos funcionarios de la DNDA que son orgullosos servidores públicos. Mi nombre es Gloria Consuelo Suárez, soy secretaria de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Me siento orgullosa de ser una servidora pública y mi mayor valor es la honestidad. Lo he aplicado porque llevo 18 años en la dirección. Soy Sebastián Sánchez Colanco, soy funcionario público, asesor del despacho de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Mi valor favorito es el compromiso, el compromiso de servir al ciudadano, de incentivar la creación, de proteger los derechos de autor y el compromiso por ejercer bien la función pública para ser un mejor país. Hola, mi nombre es Fabián Sarmiento, soy profesional universitario de la Subdirección de Asuntos Municipales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y soy un orgulloso servidor público. Y mi valor favorito es la justicia, ya que está ligada a la Administración de Justicia, que es el valor más puro que estamos llamados a cumplir los abogados. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Cardoza, profesional especializado del área de compras. Soy un servidor público, orgulloso de serlo, mi valor favorito es la insistencia, ya que a través de este valor podemos generar un buen servicio para toda la ciudad. Mi nombre es Rafael Eduardo Barriera Peña, soy secretario de la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Soy un orgulloso servidor público y mi valor favorito es el respeto, ya sea con mis compañeros de trabajo o con la ciudadanía en general. Gracias por ver el video.